El campeonato mundial de resistencia pasó por Shanghai, la capital económica de China, para disputar la sexta fecha de la temporada 2014. La sesión de clasificación finalizó de manera increíble con un empate a la milésima de segundo entre el Porsche 919 Hybrid número 14 y el Toyota TS040 Hybrid número 8. La pole position se le otorgó al Porsche conducido por Dumas, Yanni y Liv por haber logrado el tiempo antes que el Toyota de Davidson y Bohemi. En los primeros tramos de la competencia tomó la punta el Porsche número 14, seguido por los Toyota, el otro Porsche y los Audi. La primera vuelta, la Ferrari F458 número 51, se llevó por delante al Horeca Nissan número 47, dejando restos desperdigados por la zona y obligando al ingreso del Safety Car. Mientras se limpiaba la pista, los Toyota aprovecharon para el reabastecimiento. A los 21 minutos de competencia explotó el motor del Aston Martin Vantage, que lideraba la clase GTE. Por entonces el Toyota número 8 de Anthony Davidson y Sebastián Bohemi eran últimos en el pelotón, pero luego de superar a todos los competidores llegaron a la punta. Luego de seis horas lograron la victoria y cuarta de la temporada. En segundo lugar finalizó el otro Toyota, de Burs, Saracen y Nakashima, por lo que la marca japonesa acumula su tercer 1-2 del año. El tercer escalón del podio fue para el Porsche de Dumas, Yanni y Liv. Quedan solo dos competencias para el final del campeonato. Entre los pilotos lideran los triunfadores de Shanghai, Anthony Davidson y Sebastián Bohemi. 42 puntos por delante de Loterer, Treluye y Fassler. En constructores, Toyota encabeza las posiciones con 29 puntos de ventaja sobre Audi. La próxima fecha, anteúltima, de la temporada 2014, serán las 6 horas de Bahrain, el 15 de noviembre.